En la audiencia de noticias CDN, precisamente el 9 de marzo de 2022 fue detenido en las casetas de peaje de la comunidad de San Brano, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla. El 10 de marzo fue a su audiencia de presentación de cargo y el 20 se le confirmó su extradición. Hoy, a pocos minutos de que se ha trasladado a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña para su extradición final. Hacia los Estados Unidos de América. Inocente, en virtud de que los agentes de la DEA no han podido demostrar la participación al gobierno. Cuando hablo del gobierno de Estados Unidos me estoy refiriendo a los fiscales, a los magistrados de la corte que integran, la corte de Nueva York, de su participación en esos ilícitos de narcotráfico en gran escala y asociarse con personas del círculo político nacional. Este es el preciso instante en el que el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, es ingresado a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, resguardado, escoltado por tres helicópteros de la Policía Nacional y con una caravana de al menos unos 20 o 30 vehículos, con agentes de la Policía Nacional y de la Fuerza Nacional, el Batallón Especial de los Cobras está precisamente ingresando a través de esta, en esta caravana, el exjefe de la Policía Nacional solicitado en extradición por los Estados Unidos de América por supuestamente cometer delitos de narcotráfico en los Estados Unidos de América. Vamos a observar esta aeronave color blanca, ya hace su carreteo, su aproximación hacia el carril específico que lo conducirá hacia el edificio, hacia donde se encuentra el dispositivo de la prensa nacional e internacional para hacer, ahí podemos observar, Dennis, podemos observar con las imágenes de Dennis Alvarado captando, ¿verdad?, el carreteo de esta aeronave. Sí, correcto, ya aterrizó en la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, el avión ATR 500, ATR 500, sí, es un avión tipo ATR 500 a la baja bimotor con capacidad de mayor carga. No, no tenemos esta cuestión, son aviones que ya prácticamente son utilizados por el personal de la DEA. Bueno, en este momento va saliendo el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, podemos observar en este momento de camisa amarilla, gorra verde, con sus manos esposadas hacia el avión, que lo trasladará finalmente hacia los Estados Unidos de América. Juan Carlos El Tigre Bonilla, escoltado por agentes del Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos, ya se dispone a abordar la nave, en este momento podemos observar con las cámaras de EDN TV, la ayuda técnica de Dennis Alvarado, la UNI Roberto Álvarez, el momento en el que el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, se apresta a abordar la aeronave N-366 FM, que lo trasladará finalmente hacia los Estados Unidos de América. En este momento podemos observar... Y a Dares, vean usted. ...de la DEA, acompañando al jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, ya se baja la escotilla de la aeronave, y en este momento se hace todo el arreglo, y podemos observar, ya en este momento se apresta a abordar la aeronave, y en este momento podemos observar el dispositivo que tienen las fuerzas de la Policía Nacional y de la DEA para permitir el abordaje de esta aeronave del exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Lo que podemos informar a toda la teleaudiencia de EDN TV, a pocos minutos de pisar por última vez el suelo hondureño, el exjefe policial, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Porque ya se encuentra al interior de esta aeronave el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, para alzar vuelo hacia los Estados Unidos y enfrentar a la justicia estadounidense. La expectativa, medios de comunicación, miembros de la Fuerza Aérea, miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, miembros de la Fuerza Aérea, de la Prensa Nacional e Internacional, medios escritos, televisados y radiales, se encuentran haciendo la narrativa de este momento histórico, en el que un exjefe de la Policía Nacional, específicamente Juan Carlos El Tigre Bonilla, se encuentra en el interior de esta aeronave, ya listo para alzar vuelo. Esta es la finalización, con un éxito total, del tercer operativo en el marco de la Operación Liberación. Ya fue entregado oficialmente el exdirector general de la Policía Nacional, el general Juan Carlos Bonilla Valladares, ya él va en camino hacia Nueva York, a hacerle frente a los cargos que se le imputan en esa corte, por los delitos que ustedes ya conocen. De parte de la Policía Nacional, este operativo oficialmente ha concluido. Las autoridades policiales han confirmado que hay al menos 30 solicitudes de extradición, órdenes de captura en contra de hondureños, solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos de América. Así que estaremos pendientes para llevarle a la teleaudiencia de EDN-TV todas esas incidencias. Con la ayuda técnica de Denis Alvarado, la UNI Roberto Álvarez, EDN Marcando Tendencia.